Un total de nueve centros educativos acogidos al programa de escuelas deportivas han participado en el cuarto torneo de Navidad organizado por la Fundación 24 Horas Deportivas. El evento se desarrolló en el pabellón cubierto de la Lobilla, con los colegios Antonio Machado, Nuestra Señora del Carmen, Víctor de la Serna, Valeriano López, Sierra Bermeja, Santo Tomás de Aquino, Ramón Lago, García Lorca y Simón Fernández. La Fundación ha informado que ante la alta participación, con récord este año de inscritos, y ante la imposibilidad de realizar todas las actividades en varias instalaciones, se acordó llevar a cabo en esta ocasión la competición de Fútbol Sala, donde jugaron 250 niños y niñas. En cuanto a los resultados finales, en categoría Prebenjamín ganó el Colegio Sierra Bermeja, en Fútbol Sala Benjamín también el equipo del Colegio Sierra Bermeja y en Alevín el Colegio Antonio Machado. Al final se entregaron trofeos y medallas a los primeros clasificados y se regalaron balones para diferentes deportes a los centros participantes. La Fundación 24 Horas Deportivas ha expresado su agradecimiento a los colegios y alumnos, así como a los padres de los alumnos, al Ayuntamiento y especialmente a los técnicos deportivos que se han implicado personal y profesionalmente en este proyecto.